El hecho se produjo el día sábado y luego de que se pudo controlar la situación de su oficial Pablo Cejas, el mismo fue internado en un nosocomio de la ciudad de Santa Fe y bueno, desde el Ministerio de Seguridad se está brindando la asistencia que el mismo necesite. En un momento se pensó hacer, cuando uno tiene una situación de esta y hay un ilícito, porque no deja de haber cometido un ilícito en el cual está imputado, se pide el pase de disponibilidad, cosa que el Ministerio lo ha pensado y ha evaluado la situación y lo que se está viendo es lo que se está esperando, mejor dicho, es las resultas de una auditoría médica para determinar su gravedad y en ese caso otorgar una carpeta médica psiquiátrica y poder hacer el retiro del arma de fuego reglamentaria. ¿No fue pasado todavía disponibilidad entonces? No, todavía no ha sido pasado disponibilidad, eso se está evaluando, pero lo más factible creo es que se le otorga una carpeta médica psiquiátrica. Luego estaremos a las resultas de las causas judiciales y en función de eso sí, veremos qué actuación administrativa toma el Ministerio de Seguridad y si es pasible de una disponibilidad o no. ¿Ustedes pudieron hablar con él, saber qué es lo que despertó este ataque de ira? No, no, personalmente no hemos podido hablar con él porque está en una situación de tratamiento, pero bueno, veremos cómo va progresando esta cuestión el día a día y en el día de mañana veremos qué determina los médicos que lo están atendiendo. Tenía él un pedido de tratamiento por 48 horas más, con lo cual no sabemos si es conveniente hablar con él en este momento. Yo le quiero aclarar que el Ministerio de Seguridad a través del Secretario de Control, David Reniero, se ha entrevistado con él en su momento, antes de esta situación, y él en su exposición, porque no llegó a hacer una denuncia, manifestó que estaba desconforme con donde estaba trabajando. Gracias. Gracias.